Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El controversial obispo de la diócesis de León, René Sándigo, confirmó que este domingo de Ramos no habrá procesión con la imagen de Jesús del Triunfo. Monseñor René Sándigo, obispo de la diócesis de León y a quien periodistas locales catalogaron de esquivo por no brindar entrevistas a la prensa al mejor estilo de Rosario Murillo, que no le gusta hablar con los comunicadores para no responder preguntas incómodas, el régimen utilizó para confirmar a través del sacerdote que este domingo de Ramos no habrá procesiones con la imagen de Jesús del Triunfo, una tradición popular en donde los católicos conmemoran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén a bordo de una burrita. La decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de prohibir los viacrucis y las procesiones también alcanzaron a la diócesis de León, a pesar de que su obispo ha asistido a actos políticos de la policía. Y la nefasta dictadura de Nicaragua inicia construcción en la propiedad robada de nuestro director Aníbal Toruño. Ladrones bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo empezaron este lunes los trabajos de construcción en las antiguas instalaciones de Radio Darío, propiedad del radiodifusor Aníbal Toruño, y que fueron quemadas por vándalos sandinistas en el 2018. El director de Radio Darío se enteró ayer lunes que edificarán una supuesta estación policial en la propiedad hurtada. Dos opositores de la localidad consultados por Darío Noticias dijeron que el despojo del inmueble de la emisora es una acción injusta de la dictadura sandinista que deja al descubierto el odio y venganza contra el propietario Aníbal Toruño y su familia por defender la libertad de expresión y denunciar las violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses. Aníbal Toruño desde entonces ha sufrido persecución, amenazas, exilios, bloqueos de cuentas bancarias y le confiscaron la casa de sus hijos. A pesar de todas las agresiones, Aníbal Toruño no ha dejado de informar ni un solo día. Ahora con programas multimedia dirigidos a defender la libertad de prensa y la lucha por alcanzar el retorno de la democracia en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega cancela a otras ONGs cristianas y otras deciden disolverse por falta de fondos. Volando cabezas, a las organizaciones no gubernamentales continúa ejecutando el gobierno de Daniel Ortega a modo de guillotina de la Inquisición. El Ministerio de Gobernación argumentó que algunas de las 24 ONGs canceladas no cumplían con sus obligaciones, mientras otras prefirieron disolverse de manera voluntaria por falta de dinero. Hasta hoy, 28 de marzo, suman más de 3.362 ONG disueltas desde el 2018 de las 7.227 registradas en Nicaragua. A este punto, el país se quedará sin ONGs que trabajen en favor de los más necesitados, en lo que la crisis socioeconómica se agudiza y la migración de Nica se profundiza ante un panorama incierto. La lengua que es mi patria, dijo Sergio Ramírez en Congreso Mundial de la Lengua. En el siguiente reporte te brindamos los detalles. El escritor nicaragüense, que fue despojado de su nacionalidad por el gobierno de Daniel Ortega, expresó ayer en el acto de inauguración del IX Congreso Internacional de la Lengua Cádiz-España estas estremecedoras palabras. Cerca del lago Solotlán, en Nicaragua, pueden verse unas huellas que quedaron impresas en el lodo hace 2.000 años. Pies de adultos y de niños que atestiguan la huida de una erupción volcánica. Ríos de lava, cielos encendidos, la tierra que se estremece. Desde entonces siempre hemos estado huyendo de algo. Terremotos y huracanes, guerras civiles, pestes y tiranos. Las armas han cobrado siempre su precio a las letras que pugnan por la libertad, porque el oficio de escribir es libre por naturaleza. Y el poder, cuando quiere ser absoluto, mal disimula. Contra la imaginación que es libre y es crítica del poder. Las tiranías castigan las burlas y las ficciones de las novelas mandando a prohibirlas. Y quien las escribe debe de pagar con el destierro y enfrentar la pretensión de que te quieren quitar tu país, borrar tu fecha y lugar de nacimiento, tu memoria, tu pasado y tus palabras. Porque en el delirio de las arbitrariedades caprichosas que se adueñan de la cabeza de los tiranos creen suya la facultad de hacerte desaparecer. El fútbol de Nicaragua está de fiesta porque logrará jugar en Copa de Oro. La bomba nica del fútbol sigue explotando en el campo de juego. Esta vez se trata de la selección nicaragüense que continúa demostrando su conocimiento a nivel internacional al empatar uno por uno ante Trinidad y Tobago. La azul y blanco con este resultado logra posicionarse a la Liga A de Naciones con CACAF y jugará por cuarta ocasión en su historia en la Copa de Oro. El equipo pinolero demostró que tiene técnica en el campo de fútbol, así como determinación y personalidad. En todo momento el partido que mantuvo en vilo a la fanaticada de azul y blanco que nos llevará a la ansiada Copa de Oro. Sin duda el fútbol en Nicaragua está de parranda. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.